Ya, ahora sí. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos un arreglo y en cada arreglo hay un puntero a otro arreglo de caracteres de esta naturaleza. Por ejemplo, si así se llama mi ejecutable, ese sería el primer argumento y el segundo sea lo que yo sea que le estoy tirando. Ah, y aquí me falta es que son terminados en nulo, el carácter nulo. Y acá otro argumento de largo variable que no conozco y que es terminado en nulo. ¿Qué estamos haciendo aquí en este código que aparece ahora en pantalla? Si ustedes se fijan, el primer argumento, argece, nos dice cuántos argumentos tiene el parámetro, contando 1, 2 en la pantalla. Este sería el argumento, el primer argumento que sería el 0, el segundo argumento que sería el 1, el 2 y así, etc, etc. Entonces, argece, lo voy a poner en azul, nos dice que aquí, por ejemplo, en este programa tenemos dos argumentos. Y es un entero. Y luego lo que hacemos es recorrer, recorremos este arreglo. No sé cómo ponerlo. Ahí con mi mano. Este arreglo es el que recorremos. Y vamos procesando cada argumento. Si ustedes se fijan aquí, está un poco complicada la sintaxis, pero aquí dice arge... Aquí lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Y vamos a poner argeb, value. Le corresponde el argumento tanto, porcentaje D. Y luego dice que corresponde al siguiente string. Está el porcentaje S, es para printf, para que pueda imprimir un string. Y vamos recorriendo argeb. Esta notación que está ahí, que dice asterisco argeb más i, Esto es equivalente a decir argeb más i, ¿sí? Que fue así como lo vimos en la clase pasada. Pero esto que está aquí también es exactamente lo mismo. Y veamos cómo funciona. ¿Por qué están entre backslash el string en el printf? En realidad lo que está entre backslash es las comillas dobles. Eso es lo que está entre backslash. El porcentaje S no. Estoy escapando esos caracteres especiales. Con eso le estoy diciendo que en realidad no es el operador comillas, que el operador comillas me genera un string en C, que es un arreglo terminado nulo de caracteres, sino que es el carácter comillas doble. ¿Vale? Gracias. Si miras con detalle, el código te va a dar cuenta que tengo un backslash antes de cada doble comillas, no del porcentaje S. Lo compilamos. O sea, lo guardamos, lo compilamos. Voy a quitar. Aquí tengo un problema. Aquí tengo que poner solo ese profesor, si no, en la casa no se le ve. Ya, entonces, GCC. ¿Qué pasó? Se me fue el mouse. GCC. Entonces. Compilamos. Y quedan apuntados. Me da igual. ¿Qué pasó? Ahí. Entonces. Ahí lo que está diciendo es que hay un argumento y que ARGB0 corresponde al nombre de mi programa. Ahora vamos a completar con más cosas. Le dimos. Hay siete argumentos del 0 al 6. Y en ARGB, en ese arreglo, yo puedo ir viendo cada uno de los strings asociados. Ustedes cuando hagan sus tareas, yo espero que sus programas puedan ser modificados de esta forma. Agregando parámetros a sus programas. Los ejemplos que nosotros hacemos aquí normalmente son ejemplos muy malos porque lo hacemos todo en lo que se llama hard code. Lo cual es una pésima práctica. Todo debería ser con parámetros, debería ser más general, etc. O pedirle al usuario que ingrese por teclado, por el archivo, por alguna forma. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor ahora esto? ¿No? Estupendo. Ya. Porque hubo un tajante y no entiendo la clase de cosas. Esto es muy simple. Lo pueden cambiar, etc. Jueguen con él, prueben, etc. Y para que se familiaricen con él. Bien, lo siguiente que vamos a seguir. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Escuchó? ¿Sí? ¿La función también le pongo la palabra ARGC o ARGB también funciona? Lo que pregunta Daniel, ¿no? Daniel pregunta si yo una función le pongo la palabra ARGC como nombre de una variable o ARGB. ARGB, ARGC y ARGB no son palabras reservadas. Es una convención. Entonces, tú puedes usarla. ¿Está asociado al tema de informática? Exactamente. Tú puedes ponerle cualquier cosa, cualquier nombre ahí. Tienen que ser de esos tipos y eso va a funcionar. No tienes que necesariamente poner esos nombres. Pero después de 40 años haciendo eso, yo creo que tiene y se mantiene haciendo. Exactamente. Daniel, entiendo con los compañeros, ¿puede ser como el orden intercambiado por el primer ARGB y después de ir? No, entiendo que no. Pero hay una respuesta que está por sobre la mía. Exactamente, el compilador. El compilador te da la respuesta. Yo entiendo que no, pero tú juegas. ¿Vale? Tu nombre, ¿verdad? Gerard. Gerard. Gracias, Gerard. Bien, entonces vamos a cambiar a la pizarra. A la pizarra que es el captivo solo. Vamos a ver las estructuras. Estructuras son, es una agrupación de, ¿cómo podríamos llamarle esto? No sé, se me acaba el lenguaje la verdad. Pero una estructura en el fondo es, no quiero decir objeto, porque esto es un objeto, tiene otra connotación en programación. Esto no es un lenguaje orientado a objeto. Digamos, es un artefacto que contiene variables de diferente tipo agrupadas en ese artefacto. Entonces, por ejemplo, antes preguntaban si yo podía tener un arreglo donde tuviese elementos de un tipo y de distinto tipo mezclado en un mismo arreglo. Eso no es posible, porque tienen distinto largo en memoria. Y cuando yo los creo, los creo todos los espacios contiguos del mismo largo. Sin embargo, cuando yo quiero almacenar algo que es más heterogéneo, lo puedo hacer con una estructura. Se utiliza la palabra reserva, para definir una estructura. Y podemos definir, por ejemplo, esta estructura. que es para almacenar información básica de un estudiante. Entonces, lo primero que uno necesita es saber de una persona el nombre. Y el nombre, ¿cómo lo almacenamos? Una regla de caracteres, pero ¿cómo lo definimos entonces? Char, es un carácter. Un arreglo de char, ya, súper. Pero un puntero de char. Un puntero de char es equivalente a decir un arreglo de caracteres y no me preocupo del largo. Entonces, char, puntero, nombre. ¿Qué otra cosa? Un ID. Un entero que sea el ID del estudiante. Y un entero que sea la edad. Entonces, esta estructura, definida así, con esta palabra reservada, el nombre de la estructura, y un punto y coma al final, nos permite definir esto. Cuando yo quiero acceder, ya, pero esto define la estructura, no define una variable. Ojo. Entonces, cuando esto, si yo quisiera definir una variable, podría decirlo así. Estudiante. Ah, no. No es para la reservada. Podría hacerlo así. Estudiante, aquí. Esa es una alternativa. Voy a poner un rojo, entonces. Esta es una alternativa. ¿Qué es? Vale, ya. ¿Me puede explicar de nuevo la parte de estudiante que no la entendí? Por favor. Voy. Ya. Que. Estudiante, este es el nombre de la variable. ¿Sí? Porque, básicamente, estamos como, entre comillas, definiendo como un tipo. ¿No? Definiendo un tipo. Perdón. Me parece súper cómico esto. Ya. La gente en la casa se notará. ¿Qué será ese sonido? ¿Dónde tiene el micrófono? El nombre de la variable. Estudiantes. ¿Sí? Porque estamos como definiendo, entre comillas, un tipo. ¿Sí? Entonces, yo podría ser estudiante, o podría ser cualquier cosa. Cliente, por ejemplo. Podría ser un cliente. O sea, otra variable cliente. O podría ser. En fin. ¿Cierto? Cualquier cosa donde estoy registrando datos de personas. ¿Sí? ¿Pero por qué no definirlo dentro de la estructura? ¿Qué cosa definir dentro de la estructura? Estudiantes. Porque esto estoy definiendo el tipo. Es las cosas. Estudiantes son solo un nombre de una variable. Puede ser A. Puede ser B. Puede ser Z. Puede ser cualquier cosa. ¿Cierto? No es nada importante. Porque cada estudiante va a tener un nombre, una identidad, una dos. Sí. Además, yo puedo hacer un arreglo de estudiantes, por ejemplo. Entonces, puedes crear. Ah, puedes estudiantes. Puedes crear uno, estudiantes dos. Sí, puedes estudiar diez estudiantes. Puedes crear un arreglo de estudiantes. ¿Por eso no puedes crear un estudiante dentro de la estructura? O sea, no tiene mucho asunto. Luego, dentro de la estructura vamos a hacer unas cosas más bizarras. Pero, por ahora, dejémoslo simple. Esto es una alternativa. La otra alternativa, la que está en el código, es el código que les envié. Es decir, utilizarlo como una variable y uno ocupa la palabra reservada extract. Data, data, est, y luego estudiante. Entonces, en esta es equivalente. Sí, perdón. ¿Alguna pregunta? Bueno, ningún problema. Entonces, aquí, aquí le dice que estudiante es una variable de este tipo. Veamos el código. Es más, voy a cambiar un poco más la cosa. Lo voy a cambiar más. No, no, todavía no. Voy a confundir. Me voy a confundir. Después me dicen, no entiendo nada. Entonces, había una cita que decía, un buen profesor tiene que sembrar la incertidumbre. No, la incertidumbre, exacto. Entonces, y sin embargo, uno tiene que tener confianza en lo que uno hace. Y aún así sembrar la incertidumbre. Excelente. Ah, puse estructura aquí, ¿no? No, mandala, puse, sí. Este es el código que le envié, ¿cierto? Tiene la misma definición que aparece en la pantalla. Me equivoqué acá. Me equivoqué, me equivoqué. Algo cambió aquí. Es el profesor. Ahí sí, ¿lo ven en la casa? ¿El código? Sí, perdón. Gracias. Entonces, tenemos un puntero char, el ID, la edad, exactamente lo mismo. Tenemos esta estructura que no estoy pescando por ahora. Pero, y la definición que les dije ahí. Ahora, cuando yo quiero acceder a un campo dentro de una estructura, utilizo el punto. Estudio, captivo, al otro lado. Ahí. Utilizo un punto, por ejemplo, estudiante. Punto nombre. Y dijimos que estudiante era, estudiante es una cosa como esta, ¿no? Por lo tanto, yo estoy accediendo a esta parte solo, que es el nombre. Y lo hago con un punto aquí. Ojo, en rojo. ¿Sí? Nombre. Y puedo manipularlo. Puedo bien extraer la información que está almacenada ahí, o bien asignar otra, ¿no? Y el nombre, ahí puse Marta. ¿Cuál es que es el nombre? ¿Por qué lo puse en azul? Porque me equivoqué. Bueno, en una estructura más completa estaría primer nombre, segundo nombre, apellido materno, apellido materno, etc. Y después cuando uno viaja a otro país, te das cuenta que el primer, el segundo nombre, el segundo apellido es un lío, la gente se confunde. Esto es un tema. ¿Sí? Entonces, el código. El código. Aquí estamos asignando al nombre del estudiante Marta, al ID 1234, que podría ser bien la password de Marta. Porque hay un montón de gente que le pone un 1234. Pueden consultar mi correo. Pongan, un 1234. Estudiante, etc. ¿No? Y luego, el código lo que hace es imprime. Imprime cada uno de estos contenidos. Vamos. Lo compilamos. Lo ejecutamos. Dice el nombre, la ID, la edad, etc. Sí, súper, súper entretenido. ¿Ya? Todo este chapaqué. Hay otra manera de hacerlo, que es la que yo prefiero en este curso. Porque, si ustedes se fijan, cada vez que yo vaya a definir una variable, que sea una estructura, tengo que utilizar la palabra reservada extract, el nombre de la estructura, y luego el nombre de la variable. Cada vez que la tenga que definir, entonces es un poco más largo. Una forma alternativa es modificar esto. Ahí no. Ahí tampoco. Utilizar esta palabra reservada, typedef. ¿Sí? Con esa modificación, agregando typedef, lo que conseguimos es que la... No tengo que utilizar la variable extract. Y esta ya es un tipo. Entonces, hace las cosas un poquito más simples. Entonces, si tengo que declarar muchas variables de este tipo, pues esto es un simplificar la vida. ¿Sí? Bueno. Luego, compilemos esto. No, pero que lo compile. ¿Por qué? Porque tiene data, y puede que está... Claro que no va a compilar. Tiene toda la razón. Muchas gracias. Entonces, era esto. Data. Bueno, era interesante. Canción. Ah, que fallara, y después de estar toda la hora. Muchas gracias. Ah, que le puse data a este. Me confundí. Ya. Control-X. Yes. Guardamos. Compilamos. Compiló, que era muy importante. Y hace lo mismo. ¿Sí? Eh, maravilloso. Ya. Sin embargo, las estructuras podrían estar eventualmente anidadas. Una dentro de la otra. Y por aquí puse esta, que es la dirección del estudiante. ¿Sí? Entonces, eh, esa debiera estar dentro de la información del estudiante. ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Vamos arriba. En realidad. Yo no sé si va a funcionar esto. No lo he probado. Así que, aquí vamos a ver. Extract. Me confundí la U. Extract. Est. Dir. Le ponemos Dir. ¿Sí? Ahí. Por ejemplo. Control-X. Guardamos. Guardamos. Y ahora viene, ahora viene el momento de la verdad. Has incomplete type. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Y? ¿Y por qué no tiene tipo? Pero si aquí está. Exactamente. Yo en C, tengo que declarar antes de usar. Siempre. Y aquí, me salté esa regla. ¿Sí? Al saltar esa regla, significa que me arroja ese error. Entonces, tendríamos que, si yo supiera usar bien este editor, podría copiar y pegar todo el bloque, pero no sé usarlo. Por lo tanto, lo voy a copiar. Exactamente. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, ahí. ¿Se acuerda que le dije que este no era un curso ese? Tampoco un curso del editor de texto. ¿Qué? ¿Dónde dice? Ah. No sé. No. Bueno, ¿Está bien? Entonces era esto. Dir. No, pero esto es fácil. Tranquilo. Tampoco nos va a pasar nada. Ya. Entonces, un puntero a char, que es la calle. ¿Sí? Un entero, que sería el número. Un puntero a char, que sería la comuna. Y un puntero a char, que le cambié. Ahí decía ciudad. Char. Un puntero a char, que sería la región. ¿Cierto chico? Y un punto y coma. ¿Sí? Ya. Veamos si esto compila ahora, si no. Dejamos la clase hasta aquí. No. Compila. Y ahí está. No hemos hecho nada. Bien. Hemos puesto una estructura dentro de otra estructura, pero ¿cómo accesamos, dentro de estudiantes, aquí, nuestra variable estudiante? Por ejemplo, poner la calle donde vive. Exacto. Punto dir. Punto algo. ¿Sí? Entonces aquí, estudiante. Punto dir. Punto calle. No sé. Aquí. Avenida. Espana. No me atrevo a poner ñ, pero bueno. Sí. Se los confieso. Ah, pero no estamos haciendo nada. Un canso. Tenemos que imprimir esto, ¿no? ¿No? Porcentaje ese. Porcentaje ese. Sería aquí, estudiante. Punto dir. Punto k. Calle. ¿Sí? Bien. Eh, lo voy a compilar. Me comí el paréntesis. Exacto. Muchas gracias. Extraordinaria intervención. Si no, eso no hubiera funcionado. Ya. Y ahora dice calle, venía España. Es para nada. Bueno, en fin. La cosa se pone muy entretenida. ¿Qué pasa ahora si yo creo una variable que sea un puntero a esa estructura? ¿Sí? Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, por qué. Eso es porque podemos. Es lo primero. Lo más bonito. Porque queremos, porque podemos. Si bien político. Eh, no. Porque porque luego lo vamos a necesitar. Todo esto es vilmente funcional a lo que vamos a necesitar más adelante. ¿Bernard? ¿Sí? Eh, ¿cómo lo podría hacer para pedirle que ingresen por consola un, por ejemplo, el nombre y guardarlo en estudiante nombre? Por consola. Sí, eso lo podemos ver. Ya sería vuelta de vacaciones. Eh, te voy a poner un código para hacer eso, ¿vale? Ok. En, en disco. Ahora no lo, no lo tengo preparado, quiero hacer, hacer la paya, ¿vale? Entonces, decíamos un puntero. Peste. En inglés en la zona del peste. Aquí estoy creando un puntero a una estructura de esa estatal, ¿cierto? Entonces, eh, ahora lo vamos a hacer apuntar a nuestra variable estudiante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, aquí, porque hay un error. está bien, ampersand estudiante. ¿Sí? Ese operador entrega la variable de la dirección de memoria de la variable estudiante. Y se le asigna a ese puntero. Por lo tanto, Peste apunta a estudiante. ¿Sí? Súper. Pero, ya, veamos si compila primero. Antes de seguir, y vamos a decir, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Es probable que no compile. No, compiló. Compiló. Ahora vamos a ver si funciona, pero, eh, por ejemplo, yo quisiera modificar yo quisiera modificar estudiante, pero a través del puntero Peste. ¿Sí? Tengo, utilizo el operador asterisco, ¿cierto? Que en el fondo, cuando digo asterisco, es una estructura data, es data, ¿cierto? Por lo tanto, es estudiante. Cuando digo asteriscopes, me refiero a la variedad del estudiante. Voy a hacer la visada. ¿Sí? ¿Quién me hizo la pregunta? Daniel. Daniel pregunta si las estructuras se almacenan de forma contigua una al lado o la otra. ¿Todo lo que está adentro? Yo, yo creo que sí. Creo. Sí, yo entiendo que sí, porque cuando, por ejemplo, yo podría utilizar el operador sizeof. ¿Sí? ¿No quise rir? Porque dije creo. ¿Sí? ¿Por eso? Me están controlando con el libro guía aquí mismo abierto. Y luego digo algo y se ríen. Entonces, el que está causando incertidumbre son los estudiantes en el profesor. No importa, yo ya soy ingeniero, no sé ni problema. No tengo nada que demostrar. Ya. Es solo una broma, vale. Se pueden reír de mí y todo lo que quieran. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Que, eh, voy a utilizar la pizarra, la voy a borrar. Y, tengo una variable que yo definí que era, eh, y aquí lo voy a cambiar el nombre para dejarlo como está en el código. ¿Vale? Este. Ata. y tenía aquí esta. Este. Data. Luego, creo un puntero que va a ser este, ese tipo. Data. Y aquí, me faltó el type def. Sí, type def struct. Es data asterisco best igual ampersand estudiante. Sí, por lo tanto, si yo utilizo asterisco best, estoy hablando de esta variable. Acá, estudiante. Cuando yo hago esto, me refiero a eso. ¿Sí? Luego, si yo quiero acceder un campo dentro de estudiante utilizando el puntero, utilizo asterisco best, paréntesis, punto, nombre. Y le ponemos, ¿cuál es tu nombre? Pablo. Gracias. ¿Perdón? Amperson es un operador que entrega la dirección de memoria de lo que viene a continuación, que es la variable estudiante. ¿Vale? Y esa dirección de memoria se almacena en mi puntero best. ¿Sí? Entonces, aquí, con este código, le cambiamos el nombre a, en vez de Marta, lo pasamos a Pablo. Vamos a funcionar. Claro, tengo que llegar con el mouse aquí, siempre se me olvida. el mouse, para el otro lado, ahí, ahí está, ya. Entonces, paréntesis, porcentaje, asterisco, peste, puntero, estudiante, ¿algo pasó? Punto, nombre, y ahora le ponemos, me faltó el igual, me faltó el igual, ¿cierto? Ya. y ahora el estudiante, no se llama Marta, se llama Pablo, ¿sí? Lo hemos cambiado, utilizando el código. Esta es una manera de hacerlo, paréntesis, asterisco, peste, pero, es, es como mucho tipeo, ¿no? Es fácil equivocarse, es difícil de revisar, entonces, a la gente en C se le ocurrió, utilicemos entonces, esta anotación, peste, guión, mayor que, nombre. Berni está escribiendo en la pizarra, que tenés puesta la, sí, lo cambio, gracias, se me olvida, lo cambio enseguida, acabo de poner la última línea debajo de lo que ustedes vieron, que es, peste, guión, mayor que, nombre, que eso representa, como una flecha, ¿no? Es decir, donde apunta peste, el campo nombre, asignale pp, apc, profesor, vamos a cambiarlo, en el código, ¿no? Voy a dejar ambos, porque, mayor que, aquí, ¿no está? Ahí. ¿Sí? ¿Sí? compilamos, y ejecutamos, y ahora, nuestro estudiante se llama pp. En el curso, yo recomiendo, utilicen, esta notación, esta última, es, muchísimo más claro, lo que estamos haciendo, esto puede ser utilizado, solo, cuando, tengo un puntero, a una estructura, ¿va? ¿Sí? 3, 38, ¿no? Sí, ¿tu nombre? Daniel, tiene una pregunta. Tu pregunta es si puedes utilizar solo el nombre de la estructura en vez del nombre de la variable. ¿Para qué ponerle un puntero a la variable? Ya, perfecto. Tenemos una estructura. Un estudiante. ¿De qué nos sirve eso? De nada. Es un ejemplo de clase, de pizarrón. No sirve para nada. Lo que yo necesito tener es una secuencia de 16.000 estudiantes. Los datos de 16.000 estudiantes y luego eso, sumarle estudiantes, restarle estudiantes. Que cambia dinámicamente. Entonces, voy a nombrar 16.000 variables. Voy a hacer un arreglo con 20.000 elementos. Y voy a ocupar 16.000 a veces, o a veces 22.000 cuando me va bien con la matrícula. No. ¿Cierto? Porque otra posibilidad es un arreglo de estructura. Pero el arreglo tengo que saber cuánto vale. También se puede hacer de otra manera. En forma programada. También se puede hacer con trucos. Sí, pero hay formas más elegantes de hacer. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que queda, es la primera estructura dinámica del curso. Y voy a borrar la pizarra. Y voy a trabajar en la pizarra. Y voy a cambiar a la pizarra. Para que... Todas estas preguntas es normal, porque así como se presenta, es como, idiota. ¿Por qué pone eso tan complicado? ¿Por qué no usa estudiantes y ya está? Es porque, con lo que vamos a ver ahora, no tenemos la posibilidad... No tenemos otra posibilidad. ¿Sí? Ya. Entonces, en un programa, el sistema operativo le asigna un espacio de memoria. ¿Dónde? No me interesa. Es un problema del sistema operativo que está resuelto y funciona bien. Bien. Este rectángulo que he dibujado aquí representa ese espacio de memoria. Tenemos una zona static. Ya, Josefa le cautiva eso. ¿Qué es static? Bueno, aquí se almacenan las variables estáticas. Se almacenan los nombres de las funciones. Y los valores constantes, etc. Ese tipo de cosas que no debieran cambiar durante la ejecución del programa. Luego tenemos aquí una sección de memoria que se llama stack. Y que crece en este sentido. Y en el stack se almacenan las variables automáticas. Son todas esas variables que nosotros estamos utilizando hasta ahora. Es decir, yo creo una variable, estudiante, se crea en el stack. Esa variable yo la creo, la declaro, la utilizo. Y cuando dejo utilizarla, el sistema de garbage collection, recolector de basura, se encarga de borrarla automáticamente de memoria. No es nuestro problema. Súper cómodo. Por algo se llaman variables automáticas que están almacenando en el stack. Pero, y afortunadamente, tenemos otro sector que se llama el heap. Y que crece en sentido contrario. Y aquí están las variables, los espacios de memoria que el usuario crea manualmente. Y que el usuario tiene que preocuparse de borrar. Esto en español, stack significa pila, como una pila de papeles. Y heap significa montículo. Excelente. Entonces, nosotros vamos a crear una estructura. Que se llama lista. Simplemente enlazada. Mira, la pregunta de Daniel, la implicancia es que tiene. ¿Y qué consiste? En que nosotros vamos a tener una estructura que va a almacenar un dato. Y lo vamos a dibujar como este rectángulo. Y va a tener un puntero a otra estructura del mismo tipo. De esa forma. Una secuencia de estructuras del mismo tipo. Hasta que lleguemos a la última. Y ese vamos a apuntarlo a nunca. No es el mismo carácter. No es lo mismo. Y vamos a tener un puntero al primer elemento de la lista. ¿Sí? De esta forma, cada uno de estos elementos que compone la lista. Que se llaman nodos. Cada uno de estos nodos. Tengo que crearlos manualmente. ¿Sí? Estoy pensando. ¿Hacemos el código de esto? Claro. No, no es una estructura. Tengo un puntero al primero, no. Y con eso tengo. Y en alguna parte en el heap están almacenados. No contiguamente. Cada nodo se almacena. Bueno, ustedes pueden jugar con el debugger y ver dónde quedan en memoria y todas esas cosas. Normalmente cuando uno los crea, quedan uno al lado del otro. Pero cuando uno borra uno entre medio y pone más, ya no quedan así. ¿Sí? Fíjense ustedes la versatilidad de esto. Una de las cosas que yo puedo hacer es que yo puedo agregar un elemento aquí entre medio. Uno nuevo. Aquí. ¿Por qué? Porque supongámoslo estoy ordenando por edad y llega una persona que está justo entre medio de dos por edad. Entonces tengo que ponerla ahí. Para dejar mi lista ordenada. Por ejemplo. Cualquier cosa. O sea. La necesidad. Entonces. Lo interesante de esto es cómo yo defino esta estructura que me permita que me permita hacer esto. Ustedes se fijan que dentro tengo un elemento que es un puntero a sí mismo. ¿Vale? Así que el chiste de esto voy a borrar el rectángulo. El chiste de esto es la definición, la sintaxe. Entonces vamos a utilizar TypeDef Struct Esa es la estructura. Luego voy a utilizar una anotación que utiliza el colega Don Leopoldo Silva que me parece muy pedagógica, muy didáctica. Le llama Molde Nodo. Lo vamos a hacer en minúsculas. ¿Por qué? Porque es solo el molde y no lo utilizo. ¿Y por qué necesito esto aquí? Lo necesito porque necesito crear un puntero a sí mismo. Y a sí mismo va a ser molde, ¿no? ¿Sí? Esta etiqueta que está aquí me permite crear ese puntero. Vamos a poner un entero que ¿Cómo le damos un entero? ¿Qué va a ser lo que estoy almacenando acá? Por ejemplo menos 16 menos 200 y 59 cualquier cosa. Porque siempre cuando ponía número ordenado me decían ¿Tiene que ser ordenado? No. Puede ser cualquier cosa. Y eso es porque nuestro cerebro siempre busca patrones. Siempre lo encuentra. Ese es el problema. Entonces si no pregúntele a los de teoría de conspiración. Luego tenemos que ya tenemos el entero pero necesitamos un puntero al al siguiente a la siguiente estructura que es del mismo tipo. En el fondo es un puntero a sí mismo. ¿No? Y eso se define así struct molde nodo es solo el molde y aquí le ponemos next así se va a llamar ah pero este es un puntero gracias me falta el astérico next que es el siguiente ¿Sí? y termino y a este tipo le voy a llamar nodo o podría llamarle lista o da igual nodo ¿Sí? este truco este tipo de las esta versatilidad de la sintaxis para definir una estructura que puede apuntarse o referenciarse a sí misma es lo que nos permite crear este tipo de estructuras como árboles como listas etc aquí la cosa y aquí es donde yo les decía que esto se torna abstract ¿Sí? Ya entonces vamos a hacer un código desde cero para esto tenemos ah tengo que cambiar a la computadora control x Sí ¿Por qué no? Sí Sí lo mando no hay problema Sí no hay problema Ya vamos a llamar lista simple.c porque ya tengo otros ahí en ese directorio que son parecidos lo primero ¿Qué es lo primero? Vayan ayudándome .h ¿Cierto? Pero aquí necesitamos otro incluso Ya gracias Es para ver si estaban atentos Eso me lo decía el profesor cuando se equivocaba en realidad en realidad para ver si yo estoy atentos ya ya listo entonces type def type def struct ¿Molde nodo? Model no Molde nodo ¿Sí? Molde nodo Molde nodo Molde nodo Molde nodo Molde nodo ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Entonces vamos a hacer una función que cree una lista de 3 ¿Sí? O sea que agregue manualmente esa función va a crear 3 ¿Qué va a retornar? Un puntero a nodo ¿Cierto? Y así se define una función que retorna un puntero a nodo Entonces le vamos a decir construye ¿Qué voy a tomar como argumento? Nada porque no lo quiero hacer tan complicado todavía lo queremos hacer súper simple Esto no es la forma que uno lo haría ¿No? Es solamente para ver cómo funciona ¿Ok? Vamos a crear entonces 3 nodos Entonces va a ser nodo entero entonces el 1 y va a ser ¿Cómo? No escucho Ignacio ¿Algo deberías decir? 14 ¿Qué? ¿El entero de una llave No Estoy construyendo el nodo completo O sea Ignacio pensaba que era la clave el entero No, no, no Tengo que crear una una un espacio de memoria ¿Cómo se hace eso? Exactamente como dice Daniel ¿Por qué? Porque a mí se me está olvidando la verdad la palabra y te voy a pedir usar el libro Maloc hay una función que se llama Maloc que significa Memory Allocation ¿Qué cosa? Size of Nodo Entonces estas van a llegar a un espacio de memoria del tamaño de un nodo que se lo va a asignar a ese puntero uno que va a asignar el primer ¿Sí? Uno Típicamente si usted quiere hacer esto en C++ les va a arrojar un error en C no hay problema porque C++ es como muy estricto con los tipos más estricto aún que C por lo tanto si quisiéramos hacer nuestro código compatible con C++ uno tendría que ponerle un cast es decir que lo que retorna es un puntero nuevo ¿Sí? Capaz que luego esto no funcione no compile y se me caiga todo pedazo pero bueno eso cumplo con mi parte de sembrar la incertidumbre entonces el segundo nodo le pongo dos por poner cualquier cosa ahora malloc está dentro del standard library por eso tuve que agregar otro encabezado si no no hubiese podido usar esa función la indentación es por bonito en C sé que no interesa me puedo pasar puedo poner todas las líneas una al lado de la otra etc da lo mismo siempre y cuando las separe por punto y coma ahí el compilador entiende que son instrucciones diferentes ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? como decía Ignacio agregarle números 14 querida Ignacio a la clave entonces pongámosle 14 al primero ¿cómo hacemos eso Ignacio? bueno la variable la variable es 1 la flecha exactamente la flecha y ¿cómo se llama? clave ¿no? el campo que queremos clave le ponemos 14 tenemos que hacer lo mismo con 2 y 3 ¿qué número que le gusta? los 4 3-1 y lloramos todos al final yo vi partidos los últimos 5 minutos no me acordaba 3-1 ya se dan cuenta que no me gusta el fútbol ya tenemos ¿qué hemos hecho con esto? y voy a pasarme a la pizarra ah esto se cambió ¿por qué no me dijeron que se había cambiado? ahí está esto es lo que hemos hecho en la casa ¿siguen viendo? ¿el código? ¿no? no sé que en la casa no hay nadie ah ya estupendo maravilloso eso están despertaron se preocupen ánimo que salimos de la casa en esta semana así que queda poco démosle con ganas aquí es lo que estamos haciendo voy a cambiarme la pantalla esa línea de código esa línea de código y era tenemos un un la declaración uno igual malloc voy a obviar el casting ¿vale? por size of off nodo ya ¿qué es lo que está pasando? si si esto lo llamamos stack esta parte de aquí esto lo llamamos heap esto nos crea en el heap un nodo en el stack tenemos una variable tenemos una variable local que se llama uno una variable local a mi función construye ¿cierto? y que es un puntero y que es una variable automática por lo tanto esa cuando yo la declaro ahí la creé pero cuando termine mi función construye con el último paréntesis de llave uno se destruye ¿si? desaparece uno como la hemos creado y la hemos inicializado inmediatamente apunta aquí a ese espacio de memoria que hemos creado ¿vale? por lo tanto uno nos permite manipular este espacio de memoria aquí en el heap que respondiendo a la pregunta de Daniel que es fundamental no tiene nombre ¿vale? y yo la puedo manipular solo a través del puntero uno ahora esto no es la forma ideal de hacerlo porque por cada espacio de memoria que yo cree tengo otra variable ¿cierto? y es claramente idiota pero es solamente para ver las operaciones que tenemos que hacer normalmente vamos a tener un único puntero que nos va a permitir manejar toda la lista completa y en ese sentido es todo abstracto porque yo no sé no las veo esas cosas ¿vale? y me puedo pasar puedo hacer un montón de de tener un montón de problemas y mi programa compila pero cuando lo ejecuto se cae miserablemente ¿vale? entonces lo mismo cuando hemos hecho con dos hemos creado otro espacio aquí de memoria y con tres tenemos esos tres espacios de memoria ahí no estoy escribiendo las sentencias completas porque no tiene no tiene asunto ¿cierto? entonces luego lo que hicimos la línea siguiente cuando dijimos uno guión mayor que clave igual catorce esta esta instrucción nos ha hecho que metamos un catorce aquí y las otras instrucciones hemos metido un menos cuatro y hemos metido un tres uno que le faltó mochila para traerse los tres goles broma de la cancha en fin tres uno eso es lo que hemos hecho hasta ahora ¿sí? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que nos falta hacer? en la casa también respondan ¿qué falta hacer? ¿tu nombre? David dice enlazarlos exactamente tenemos que enlazar el primero con el segundo el segundo con el tercero el uno con el dos el dos con el tres y el último tenemos que hacerlo apuntar a nuevo vamos a volver al código y ver cómo hacemos eso o aquí en la pizarra ¿cómo lo hacemos? uno ¿qué cosa tendría que ser aquí después de la flecha? el guión mayor ¿qué? ¿qué campo debiéramos manipular? next exactamente y hacia dónde tiene que apuntar next a dos tal cual ¿sí? esto lo que hace es que este puntero que está aquí ahora apunta a donde está apuntando dos y así sucesivamente dos next igual tres me falta espacio y eso hace que esto vaya así la última parte y voy a hacerlo acá tres hay que hacerlo apuntar a nulo ya nulo así con mayúsculas ¿vale? hagamos voy a pasarme a PC Profesor aquí ya uno uno next igual dos dos next igual tres luego tres next igual nulo ¿sí? ¿y qué tenemos que hacer luego? ¿qué nos falta? ¿retornar? ¿cuál? uno si retornamos otro puntero vamos a tener un problema porque uno está al principio y desde el comienzo a través de los punteros next yo puedo ir recorriendo hasta el final de la lista si retorno otro puntero los anteriores quedan totalmente inaccesibles y eso es lo que se llama un memory leak súper difícil de detectar porque funciona porque compila pero de repente ¿por qué no aparecen los primeros datos? ¿ya? y uno lo ve y lo ve bien etc y lo mire lo vuelve a mirar ya entonces y ahí se nos desaparece el return por está ahí lo escribí pero no aparece debe ser por el syntax highlighting que es el mismo color que el fondo de la el fondo de PowerShell lo cual ahora no se me perdió el mouse retorna el 1 y puse null ¿cómo voy a poner este cambio de colores? ahí está return que se ve poco y nada pero ahí está ya entonces pero no retornamos null esto es un craso error es 1 ya estamos pasados ya bien lo vamos a dejar hasta acá preguntas no no lo voy a compilar sí exactamente eso queda ahí durante toda la ejecución del programa por lo tanto tengo que ya ejecutémoslo vamos a compilar GCC lista simple no hay main no puse main no importa sigue pero es fácil de resolver muchas gracias nos vemos a la vuelta de ocasiones que tengan buenas fiestas gracias gracias igualmente tengan bonitas fiestas chao abrazo abrazo